¡Suscríbete al canal! 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 Y no importa si freas con el de adelante o con el de atrás Te vas, la moto se te va Si vas más despacito, tranquilos Viste que hay muchos cadetes, trabajando, mucha gente Bueno, que vayas despacito El tránsito en Paraná es complicado Atento a todo Resumiendo porque la interrumpimos a Lore ¿Puede llover? Esta noche, tormentas aisladas Bueno, pero mañana ya no, mañana ya estaría Ya estaría agradable, parece Con temperatura elevada Chicos, ¿tienen en casa VHS? Yo tengo Bueno, Borinco, vos debes tener Yo editaba los programas Cuando arrancaba acá, editábamos los programas Tenemos los VHS de antes Yo fui de la transición del VHS al CD Los cassettes, el VHS es el cassette Y el videoclub ¿Sabe cuál es mi primer trabajo? Así, mi trabajo remunerado Pago, rentado Fue en un videoclub En calle Hoy, Blas Parera En calle Blas Parera No está, obviamente ninguno existe Así que, pero ese fue el primer Después, pero, videos en casa, un montón Bueno, yo, el último video que filmé Y que entregué Fue el del casamiento de un amigo Mirá Es más Lo filmamos Al casamiento del amigo Sí ¿Vos filmaste? Sí, sí, sí Le regalamos unos amigos Nosotros íbamos a regalar el video Le dijimos al amigo Y, perdón, yo fui camarógrafo de social ¿Fuiste camarógrafo de social? ¿También, Nico? Sí, sí Fue de todo, Pablo, fue de todo ¿Qué era? Fue de todo A ver Había que rebuscarse la, Nico A ver, en la facultad No tenías el nombre que tenés hoy En la facultad hacíamos cámara Hacíamos imagen Y teníamos que filmar y editar nosotros Analógico Analógico Sí, analógico Ahora cualquiera edita Ahora cualquiera edita Pero olvidate Pago por ver ese video Sí Pago por ver ese video A ver, ¿le miento? A ver las transiciones No, el tema es que Al año de casado de mi amigo Nosotros no habíamos terminado Sí El video, nunca lo hicimos Y le dijo mi amigo Nos juntamos en familia a ver el casamiento Y queremos ver el casamiento Así que le dimos el crudo Ajá El crudo El crudo No el editado 48 horas de 3 horas 3 horas de video Les encantó Mejor que no lo editen Porque salió todo Salió todo Nada Es camarona por las 3 de la mañana No se perdió ningún detalle Pero guardo, no, guardo Vos sabés que tendría que buscar Los VHS que tengo De cuando arranqué Ah, qué lindo eso Qué lindo Hoy le estaba contando a Pablo De mis comienzos En el periodismo Qué bueno Allá por el año 1997 Mirá Miros qué año Y hay un par de videos Que deben estar en casa Tengo casetas también Qué locura Qué lindo Qué recuerdo Yo no tengo video ¿No tenés casetas? ¿No tenés? ¿En serio? No te quedo guardado No recuerdo algo Yo creí que tenía el de mis 15 Pero justo fue la época Donde ya era el CD Claro Así que ya tengo el CD Pero el de mi hermana Que es 3 años mayor ¿Cuál es el día hoy? Muchos viajes de estudio Hay en casetas Claro Sí, mucho casamiento Hay gente que se dedica A transformarlo, ¿sabían? Claro Hay que digitalizarlo Hay muy buenas piezas Pero, esperá Hoy es el día de Del videocaset Del videocaset Ahora no va a contar Lore ¿Por qué? Ahora no va a contar un ratito Así que Quedate Quedate con nosotros Chicos, vamos 155-05-48-74 Nuestro número Ya escribinos Y mandá la foto De tu caseta Tenemos invitados de lujo Ahí trofeos Detrás de cámara, Pablo Prolo, te dije De voley, de voley Los chicos de Entre Ríos Subcampeona en el argentino Hace 20 años Que esto no ocurría En un ratito se sientan acá Sumate que hoy tenemos también Peña folclórica aquí En Buenas Noches Vamos a tener música Así que va a estar muy bueno Quedate Así arrancamos Con todos estos temas Y tu mensaje también Ahora vamos a Su color pinturería Su color pinturería Que tiene novedades Promociones Estamos en el mes de la membrana Por lo tanto Podés ir a buscar La membrana en pasta Comprando la de Uxel De 20 kilos Tenés de regalo La brocha Y el rodillo Pablo Sabés que maravilla Que eso Que ahorro Bueno En cualquiera de las sucursales De su color Que puede ser En Echagüe 824 San Juan y Colón En Provincias Unidas O también en Avenida de las Américas El nuevo local De Su color pinturería Esta pausa necesaria Como para que quede grabado Exactamente Chicos Ahí está Pablo Pablo y Torrochi ¿Qué novedades tenés amigo? A ver Rolito La noticia Deportiva de la jornada Tiene que ver Con Messi Sí Podría ser La llegada de Messi Al Utah de Miami Pero vamos más A lo nuestro Vamos más a lo nuestro La noticia acá Está bien Pero la noticia deportiva La noticia deportiva hoy En el mundo 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 Vos como siempre Te adelantás La mayoría Quedás offside La noticia deportiva De lo nuestro Es la salida De Walter Ota Como técnico De patronato La derrota de anoche 5 a 0 Se despidió con una goleada Contra Melgar Bueno Fue la gota Que rebalsó el vaso Si bien ya El vaso estaba bastante lleno Pero una derrota Saca técnico Como se puede definir Walter Ota Dejó de ser El entrenador De patronato Esto ya lo comunicó Oficialmente La dirigencia del club Lo hizo en sus redes sociales Walter Ota Y todo su cuerpo técnico Ya no van a trabajar En patronato La verdad que Es la noticia del día Llegaron a como un acuerdo Uno sospechaba Que podía ser Que Walter Ota De un pasito al costado O que sea la dirigencia Que tome la decisión No obstante Bueno Informa patronato Que este miércoles Se oficializó La desvinculación De Walter Ota Como director técnico Del plantel profesional La decisión Se da de común acuerdo Se juntaron Las partes Tenés que irte Sí, sí Me tengo que ir La verdad que sí Bueno, listo No le encontró la vuelta Una cosa es que te echen Y otra cosa es que renuncien Y claro Por el tema económico En lo contractual No es lo mismo Gordura Quintasol ¿Quién queda? Graciani Otra Gaby Graciani La rueda de auxilio El bombero Y Ezequiel Pauloni Como preparador físico Quedan en el interinato De patronato Que a partir de ahora Tiene que ir a buscar El entrenador Y ahí aparece una ¿No? Sí, sí De vuelta Se tira el nombre Pero tranquilo Yo sé que a esta altura Pero no hay No hay ¿No hay esta urgencia Pablo? No hay urgencia Y bueno Y bueno Dice tranquilo Tranquilo No sé si tranquilo No, tranquilo le digo al hincha Porque van a escuchar 10.000 nombres Claro, pero Cuando sucede esto Cuando sucede esto Aparecen los representantes Que te mandan una lista Así de entrenadores Y tenés en carpeta Cientos y cientos Entrenadores Que están obviamente Sin trabajo Y quieren Yo creo que hay que ir Por el instituto ¿Vos sabés que cuando Renunció al instituto Yo dije Mmm, ojo Bueno 27 segundos ¿Cómo es el apellido? Bobaglio 27 segundos de publicado El tuit del instituto Lo agarré Y lo puse Se lo puse a patronato El que se nombra ¿No? Y sí A ver Porque recordemos Que patronato tenía la chance Había dicho Había apuntado Al de instituto O al de estudiantes De Buenos Aires Dependía a quien ascendiera Al de instituto Claro Se quedaron con Ota Tal cual Pero Bobaglio Estuvo en el radar también Y ya Bueno Ojalá Acá es una especie de deseo Lo mío El tema es que A ver Es obvio Que ahora en la danza De nombres Aparecen un montón Y hay que ver Cómo trabaja La comisión directiva Que está En estas horas Con bueno Con toda esta Esta vorágine De la salida De Walter Ota Lo que significa Y ahora empezar A buscar un entrenador En una campaña Que la verdad Es muy pobre Es muy pobre En los 5 partidos De la Copa Libertadores Y en los 17 encuentros De la Primera Nacional Walter Ota Y sus dirigidos Porque no es solamente La culpa de Walter Ota Sí, no, obviamente Porque esto Es culpa compartida Y hasta hay que involucrar También a la comisión directiva Todas las patas Tienen algo que ver En esta floja campaña Bueno Los resultados No se dieron El nivel futbolístico No era el indicado Teniendo en cuenta Que es un plantel Un plantel No un equipo Un plantel Que en la Primera Nacional Bueno, generaba Cierta expectativa Hasta ahora Patronato Está teniendo una campaña Bastante pobre El equipo No arrancó No dio en la tecla Hay algo que a mí Me llama la atención A ver Que me hace ruido No es que me quiera meter Con los colegas A ver Pero el tema de esto De que Walter Ota No está capacitado Para dirigir Patronato Lo viste mucho Esa es una palabra Muy fuerte Lo leíste Lo escuchaste mucho Sí, sí, sí Walter Ota No está capacitado A ver Vamos a suponer Que lo digo yo acá Walter Ota No estuvo capacitado Para dirigir Patronato Y por eso se fue ¿Quién soy yo Para decir si Walter Ota Está capacitado Te entiendo Te entiendo ¿Dónde vas? ¿Quién es Patronato? Tenés razón Se trata de capacidad Porque Walter Ota Ha mostrado En una categoría Como es la primera nacional La de Ascenso Que le sobra capacidad Sus capacidades El tema que en este plantel Exactamente En este equipo Con este contexto No le dio la tecla Exactamente Su mensaje no llegó O los jugadores No interpretaron correctamente Lo que quería el entrenador Su cuerpo técnico Sí Y las cosas no funcionaron Pero no se trata Me parece de una capacidad Bien Sino bueno El fútbol y el deporte Tienen estas cosas Pablo Hay una urgencia Sí Porque Patronato No solamente que tiene que jugar ya El sábado La tarde Sino que se abrió el libro de pases Exacto Y tiene la posibilidad De incorporar cuatro jugadores Cuatro jugadores Hasta la semana que viene Exacto O sea que necesita Un técnico y cuatro jugadores El tema es que necesitas el técnico Para que diga Qué cuatro jugadores Tiene que ir a buscar Es el tema Porque si los cuatro jugadores Lo va a buscar la comisión directiva Y después el técnico No, no, no Es bueno lo que apunta Nicolás Gracias Porque a ver El entrenador que llega El entrenador que llega Va a saber Poco de este equipo De cómo reacciona el vestuario De cómo reaccionan las malas De cómo reaccionan las buenas Si está unido, desunido, quebrado Mal psicológicamente Y un psicólogo también Claro, necesitas Es un concepto Y dentro de todo esto Bueno, también Pegarle con el tema De los refuerzos Así que bueno Es un tema bastante complejo Por eso te digo Que las horas En patronato Bueno, son bastante calientes Para la comisión directiva Que en este momento Está cerrando La salida de OTA Y la llegada De un nuevo entrenador Que en las próximas horas Te iba a preguntar Para cerrar A ver, dentro de lo que fue La tristeza para OTA Y el cuerpo técnico De tener que salir Digo, puede ser positivo Para Patrono Y está a mitad de camino Porque está a mitad de camino Hay tiempo Tenés esta oportunidad De los refuerzos Olvidate la copa Olvidate Puede llegar a ser positivo Juega con Puerto Madryn Y bueno A ver Siempre pasa Que el primer fusible Es el entrenador Y a partir de ahí Bueno, si hay un cambio Ojalá que sea para bien Pero bueno Habrá que esperar Por lo pronto Hay mucho enojo En los hinchas de patronato Mucha decepción Mucha decepción Pero bueno Ahora Abrajar y dar de vuelta Gracias Pablo Nos vamos a Masala Chicos Perdón, a Chango Más Chango Más Después de a Masala Chango Más A buscar la maratón De descuentos Que tenemos Donde hay muchos Pero muchos descuentos Increíbles Ofertas para toda la familia Para el hogar Para tu casa Chango Más Mira Ya llegó Maratón de descuentos Hasta el domingo 11 Aprovecha 50% en la segunda unidad De pastas secas Y tomates perita 30% en indumentaria Y calzado En marca exclusiva H&G Y no te pierdas Las 12 cuotas Sin interés En lavarropas TV LED Aires acondicionados Y calefacción En Hiper Chango Más Y Chango Más Pagas menos Y llevas más Aprovechalo también En másonline.com.ar 1931 Y acá llegaron Los saumerios De Masala Masala Saumos Tenés para elegir Uno más lindo que otro Los aromas que tiene Que son bárbaros Masala Distribución oficial De la línea Vishnu También Estos son importados Pero tiene la línea Vishnu Es mayorista Es minorista Masala Ya tiene local Ya tiene local En Avenida Las Américas 4149 Para esta humedad En la cual Viste que por ahí Aparecen olores Olores que estaban Ahí pegaditos en el suelo Las paredes Y aparecen Bueno, él le metes esto Chao Los saumerios De Masala Saumos Te decía En Avenida Las Américas Pasando la RALDE Avenida Las Américas 4149 Y el Instagram Arroba Masala.saumos Ahí está Teléfono 343 5091 027 Anotalo Como lo anotamos Todos acá en el piso A ver cómo Dejarlo ahí 343 5 091 027 091 097 027 027 Anotá entonces El número de El número nuevo De Whatsapp De Masala Saumos Felicitaciones No, porque El local está hermoso Ya lo vamos a conocer Bueno, atención Hay trofeos Hay copas Hay ganadores Acá, Pablo Hay ganadores Totalmente Hay ganadores Exactamente Vamos a hablar Con parte del plantel De la selección De Entre Ríos Sub 18 De volei Porque La verdad Lo que consiguieron Los chicos En el campeonato Argentino Fue algo increíble A ver No salieron campeones Pero ganaron igual Porque hace 20 años Que una categoría juvenil No llega a la final Y los chicos Con la selección De Entre Ríos Lo lograron Así que un resultado Increíble Hay presente Y hay futuro Para el bole Entre Ríos Está bien galloso El entrenador Luciano Grifoni, ¿no? Lucho, Grifoni Perfecto Y Bruno Albornoz Fuerte el aplauso Para los tres Como andan Felicitaciones Ya vamos a hablar Con ellos Pero bueno Adrián Increíble ¿No? Un muy buen resultado Para el volei ¿No? Sí La verdad Que muy contento Con lo que logramos Inimaginado Al principio Fuimos como objetivo Entrar entre los ocho Y terminamos Metiéndonos en la final Haciendo un torneo Bárbaro Encontrando un grupo Que realmente funcionó Que se sintió muy cómodo Y la verdad que Nada Un premio Para ese esfuerzo Y para ese equipo Que logramos A ver Yo decía al principio Hace 20 años Que entre ríos Que entre ríos No llega a la final Y esto la verdad Que es algo muy lindo Para el volei De nuestra provincia Sí La verdad que Hace que crezca mucho A ver Lo que siempre estamos Detrás del volei La verdad que Nos pone muy contentos Nada En el 2003 Me acuerdo que había sido La última vez Que se llegó a la final Que fue una camada Del pollo Villalba Que fue acá en Paraná En Echagüe Más precisamente Ellos lograron salir campeones Este Bueno Nosotros nos tocó Jugar contra un Santa Fe Que la verdad Que jugaba muy bien Que tenía Chicos de selección argentina Y la verdad Que fue muy difícil Fue muy duro Pero Para nosotros Ya haber llegado hasta ahí Fue un logro Y la verdad que No Fue como salir campeones También Que increíble Santa Fe un escalón Por encima del resto 15 equipos 15 equipos 3 zonas de 5 Fueron con la idea De meterse entre los 8 primeros Así es Y llegaron a la final Y saltaron bastante etapas Sí Se fueron dando un par de cosas Nos tocó el primer partido Contra Santiago del Estero Lo ganamos 3 a 0 bien Nos tocó Santa Fe en la zona Nos ganó 3 a 0 Después nos tocó Un partido muy duro Contra Córdoba Que tiene buen volei Tiene buenos jugadores Creo que ahí fue Donde pudimos destrabar Un poquito Todo Se nos acomodó Después la zona Para los playoff Y también se nos acomodó Un poquito la cabeza De decir Bueno estamos acá Tenemos buen equipo Y podemos Después fuimos contra Río Negro Cerramos la zona Clasificamos sextos de 8 O sea que ya estaba El objetivo cumplido Nos toca cuarto de final La Pampa Empezamos bastante mal Contra la Pampa La verdad Cuarto de final Nerviosos A ellos en un momento Se les lesiona El mejor jugador Y por suerte Es como que se dio vuelta Y pudimos Pudimos llevarlo Ese partido Y ya fue una locura A partir de ahí Fue una locura Habernos metido en semifinales Era un premio hermoso Y la verdad que ¿Con quién la semi? La semi fue contra Buenaerense Buenos Aires Y también ganamos 3 a 1 Igual que a la Pampa Ahora le voy a preguntar A los chicos Pero antes te quiero Una consulta más ¿Qué tiene este plantel? ¿Por qué llegó a la final? Si tendrías que Yo creo que por el Por el grupo humano Que se formó Ajá Bueno Más allá de las cualidades Obviamente Sí, obvio que sí Este Yo apunté un poco a eso A que Se conozcan también Que sea un buen grupo No solamente que juegue bien Al volei Porque considero que Por ahí en los momentos difíciles Ahí donde aparece el grupo Y aparece Un buen grupo humano Es donde Donde aparece el equipo Entonces Contento con lo que se formó Contento con lo que se logró Con lo que se viajó Y todo lo que tuvimos que Que pasar Para llegar hasta ahí Bien Pasale el micrófono a Brunito Bruno querido ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo va? Los dos de Paracao Juegan en Paracao Sí, sí Y están en la selección De Entre Ríos ¿Qué edad tenés Bruno? 16 16 años Pablo ¿Te dieron ventaja? Qué hermosura 16 años Por Dios Qué feliz Sí, sí Me queda un año más No, no Sí, del deporte Uno con toda la energía Sí, ahí va ¿Y de qué juega? ¿Qué puesto? Yo armador Ah, armador Tiene PKK también Lo teníamos Nico Que es armador No, no Pero de asado No Joda Bruno, qué alegría ¿No? Qué lindo ¿Cómo lo viviste? Contá Sí, la verdad que para mí Fue una locura Bueno, este fue mi primer torneo argentino Con la selección de Entre Ríos Ajá Demasiado contento Sí ¿Nervioso durante el... ¿Dónde fue el argentino? En Chubut En Chubut En Chubut En Chubut Ah, en Comodoro Bastante Sí ¿Nervioso durante todo este tiempo? ¿Todo ese proceso? ¿Cómo lo viviste? No, no Yo no caía demasiado A la hora de viajar allá Fueron 30 horas de viaje Sufrida Ah, en cole Sí, en cole Y bueno, ahí en los primeros partidos Para mí fue tranqui Nos pudimos soltar bien Contra Santiago del Estero Ajá Y después, sí Fue un poquito más heavy Cuando llamó a la cuarto y a la semi Qué lindo Tiene talento Este pibe sangre Gente talentosa Sí ¿Vos sos sobrino de Matute Solana? Ah, mirá Ah, bueno Primo, bolita Ah, primo Primo, primo Primo de Matute Qué bueno Un crack Matute Ah, no, tiene talento Che, Luciano ¿Y vos qué edad tenés? Yo tengo 17 17 ¿Y cuánto medís? Porque cuando te vi entrar Viste que te agachaste Maldísimo, no, 93 Ojo, no, 93 Parate, parate Andá, Rolo, andá 1, 93 Espalda, espalda Para medir Yo soy la referencia 17 años Lo mío sería un cuerpo estándar Sí, sí Correcto Es un empagón En el juez, central Sí, Lucho Sí, yo soy central Central, exactamente Perdóname ¿Eh? Los que sabemos de vos De Rosario Escucha, y vos ¿Cómo lo viviste? Contanos de adentro Yo creo que fue una De las mejores experiencias De mi vida Ajá Por el grupo que se formó Y por lo que logramos Con la selección Ajá Y fue muy bueno Porque el resultado Que eso nos dio Fue mucho mejor El del año pasado O sea, el año pasado Hemos quedado 11 de 16 Claro Y este año Quedó el segundo Fue un avance enorme Qué bueno Qué lindo Es decir, que el equipo Funcionó dentro Y fuera de la cancha La pasaron lindo Sí, muy bien ¿Cómo era en la concentración? ¿Divertida? Sí, era medio La verdad Medio volante Levantarse tan temprano Para viajar Hasta Hernández Que se hacían Pero después Estaban bien Estaban buenas Qué lindo O sea, viajaban Hasta el lugar Que estaba La subsede La sede Claro Claro Exactamente Y escuchá, Lucho ¿Tenés pensado Jugar al volei? ¿Tenés planificado Por ahora Que fluya? Mirá, situación en serio Sí Mi idea es estudiar Y poder seguir jugando Al volei Porque es lo que Me hace feliz Y bueno ¿Estás terminando La secundaria? Sí, ya estoy terminando Este año ¿Vos tenés un año Más de sub-18? No Yo ya pasaste Ya sería sub-21 Ah, ya pasaste Ya se pasa Claro ¿A qué escuela van los dos? Yo voy al Cristo Y él va al Huerto Escuchá Este es futuro Milikovic ¿No? No lo habrá visto jugar Pero juega No, profe Andas bien ¿Eh? Andas bien Claro Sí, chicos Pasá el micrófono Para Adrián Milikovic y Weber De nuestra época Exactamente Para una referencia Marco Milikovic Sí, referente Sí, Pablito Yo te voy a decir Para la pregunta En realidad es para vos, Pablo Pero qué importante Lo de Adrián Que también es parte De una camada Que al volei regional Sobre todo Le ha aportado muchísimo A ver Adrián es referente Del volei De nuestra ciudad Lo sabemos Y bueno También Un técnico jovencito Que te estás Haciendo en estas armas Hoy estaba pensando Que es la primera vez Que es la primera vez Que estaba invitado Como entrenador Exactamente Antes había sido Como jugador Totalmente Sí, la verdad Que me encontré Con un resultado Que no lo podía creer Un montón de entrenadores Se acercaron Y nos felicitaban Por lo que habíamos logrado Por ahí también Fueron las sorpresas Así Sí, sí Sí, sin duda Sin duda Totalmente Qué grande Adrián El Shatra del volei El Shatra del volei No, no, chicos El Shatra Gástenlo después Gástenlo Bueno, Adrián Bruno Luciano Muchísimas gracias Por venir Felicitarlos Ahí está la copa Al segundo puesto Mirá, al sala Le echaron gaseosa A chicos Son menores Sí, me imagino Agua mineral Agüita mineral Muy linda la copa La verdad Pero muy linda la copa Chicos Muchísimas gracias Por venir Felicitarlos Y a seguir trabajando Que esto Esto es el piso Hay que seguir ahora Subió la vara, Pablo Bueno, siempre, siempre Gracias, chicos Muchas gracias Muchas gracias Fuerte el aplauso Para el chico del volei Ya directamente Desde T.T. Lleválo mañana A Optica Visión Que se saquen unos anteojitos Que pague la federación Optica Visión Claro Optica Visión Vamos allá De una escapadita Petranaza Martín 695 Urquiza 760 Dos direcciones Optica Visión Hay descuentos Si van de parte nuestra 15% de descuento Optica Visión En cualquiera De sus dos locales Tanto los lentes recetados Como los lentes O las gafas Que están muy de moda Y con diferentes modelos Los nuevos Que ya llegaron también Por supuesto A Optica Visión Para que no Te quedes afuera De la moda Farmacias Visión Es la farmacia del genérico La que hacía falta En Paraná Y que llegó Ella tiene las puertas abiertas En Blas Parera Avenida Blas Parera Al 1400 Ahora vas a ver Todo lo que tiene Farmacia Visión Porque hay Desde el medicamento Con un precio Y un descuento increíble Pero también Insumos de ortopedia Perfumería Hay un montón de artículos Que se consiguen En Farmacias Visión Que tiene la mejor atención También muy buena onda Así que el saludo Para los amigos De Blas Parera 1487 Farmacia Visión Queda entre Brown Y Don Bosco Para darte una referencia Farmacia Vigén La farmacia que nos estaba Haciendo falta Mueblería Almafuerte Allá vamos De una escapadita Con imágenes ahora Pero usted mañana Va a ir en persona Seguramente Para buscar lo que le haga falta Sillas para el comedor Un silloncito Para el living Algún colchón También para su dormitorio Mueblería Almafuerte Lo tiene Y el regalo Para papá también En Avenida Almafuerte 1597 Las redes Tanto en Face Como en Instagram Mueblería Almafuerte Hoy estamos regalando Una picada Hoy se va la picada La única condición Para participar De la picada De la porca Es que mandes la foto O que nos cuentes Si tenés algún VHS Algún videocasset O si tenés algún recuerdo De cuando ibas A algún videoclub A buscar las películas ¿Se acuerdan Que había sectores? ¿Se acuerdan Que había sectores? Acción Terror Condicionada Por ahí Que ahí no dejaban pasar Como dice el hombre Tiene que haber En muchas casas Tiene que haber Un video De un cumpleaños de aquí Sí Algún casamiento De la familia Tiene que haber Tiene que haber Que nos mande la foto Y participa de la picada De la porca Y ya lo mostramos En un segundo En un ratito Bueno Atención al móvil Tenemos que ir Que hay milonga federal Parece Ahí está Estela Díaz de Ibar Que la escuchó Para saludar Estela Feliz día Del periodista Para vos Fenómena Genia Bienvenida Muchísimas gracias Rolo Queridísimo Feliz día Para todo El querido equipo Deseamos hoy También Para todos Los colegas De la provincia De la provincia Entre Ríos Feliz día El periodista Para todos Rolito Un saludo En especial Y bueno La noticia Tiene que ver Con la milonga federal Como bien estabas indicando Del centro Atención con esta perla Del centro cultural Kirchner Al centro cultural La vieja usina Así de sencillo Se desarrolla Esta propuesta Y estamos con integrantes Del ministerio de cultura De la nación Queriendo recibir los chicos Que tal Buenas noches Juan y Adriana Muchas gracias Buenas noches Un honor para nosotros Estar acá En este hermoso Centro cultural La verdad que Es una villa Es un orgullo Me parece Para la provincia No todas las provincias Tienen este tipo De centros culturales Y bueno Acá empezando Con la milonga Con la clase Tenemos una clase Para principiantes Y una para ya avanzados En otro salón Simultáneos Y bueno Luego hay una programación Enorme De artes De gran talla Locales Y de todo el país Lo bueno es Poder aprovechar Todas las instalaciones De este centro cultural Adriana Felicitaciones Por venir Bienvenida Gracias Aprovechemos todas las instalaciones Porque todo lo que nosotros queremos De la milonga federal Es que Entre todo lo que tiene que ver Con el tango En la diversidad que tiene Y la complejidad que tiene De que estén juntos Estamos con nuevos músicos Estamos con nuevos bailarines Y respetando un viejo tango Que nos heredamos Pero con las formas del 2023 Ese es nuestro orgullo ¿Les sorprende a ustedes Bueno esta propuesta Federal Federalísima Van recorriendo todo el país Ahora por primera vez Están aquí Pero ¿Les sorprende La actividad En Entre Ríos De tango? Porque bueno Buenos Aires Es emblemática Obviamente Nos sorprende Gratamente Pero sabemos que el tango En el mundo Es esto Así que por qué no En nuestras provincias Tenemos que salir a verlo A los japoneses les gusta A los franceses ¿Cómo no? Los centrarianos La india bailan tango Es impresionante Es algo Es un recorrido en escenarios Él es un bailarín Sabe lo que Son muchos años que viene pasando esto Lo estamos aprovechando ahora Estamos redescubriendo Lo estamos redescubriendo Pero los que trabajamos hace muchos años Lo sabemos El tango es esto Es el mundo El mundo con toda su diversidad Contanos alguna experiencia Bueno Para mí Llegar a cada rincón del mundo Y poder llevar un cachito De nuestra cultura Es importante Y bueno En las provincias Hay un montón de tango Lo que hacemos nosotros Es ponerlo en el escenario Ponerlo en valor Y civilizar lo que pasa Porque aquí Hay una comunidad Muy activa de tango En este mismo espacio Todos los miércoles Con Aníbal Hay un milón Una práctica Que existe Que funciona todos los miércoles Entonces nosotros Vamos a venir Y potenciar Esa cultura Que ocurre en el lugar Nada Es un poco lo que creemos Que queremos hacer Desde el Ministerio de Cultura Contanos ¿Por qué países anduviste? Bueno Yo fui muchas veces a Rusia Fui a Tailandia Italia Francia España Ucrania también Rumania Bueno Distinto Turquía Sí Por suerte He tenido el placer De conocer Todos esos lugares Y de ir a hacer Este intercambio cultural Que tan lindo es Lindo ¿No? Y lo vas a seguir haciendo Dios mediante Bueno Bueno Sí Lo que tiene el tango Es que uno puede hacerlo Hasta los últimos momentos de su vida Tiene esa ventaja Viste El tango no tiene edad El tango lo podés bailar con tu hijito Y lo podés bailar con tu abuelito Puede comenzar a cualquier edad Es cierto Puede comenzar a cualquier edad Pero lo único que necesitas es la pasión Y las ganas de hacer esto De un lugar de encuentro Necesitamos estos encuentros Este es el mejor momento del tango Mirá baila Mirá la diversidad que hay de jóvenes y grandes ¿No? Muchísimas gracias Felicitaciones por traer esta propuesta Desde el Ministerio de la Nación aquí La invitación la recibimos de nuestros compañeros Y es un enorme orgullo estar Y gracias por habernos convocado Aníbal Beorda Bueno, felicitaciones Silvina Pérez Bueno, qué lindo Qué grato momento de encuentro ¿No? Así es Estamos muy contentos Acá en la vieja usina Hace varios meses que estamos trabajando Con el área del Ministerio de la Nación Y la Secretaría de Cultura Impulsando también en la usina Junto con toda la comunidad del tango Principalmente los chicos de la práctica Que han llevado a cabo la invitación Y el repertorio A un lugar que lo pone en los primeros planes A Paraná Obviamente a la región Y este va a ser uno de los encuentros de tango Más importantes de la ciudad Felicitaciones Bueno, las últimas palabritas Si nos permitís, Rolito Bueno, Silvina Pérez Está siempre los miércoles en el espacio Y bueno, ¿Quién pudo venir aquí A aprovechar esta propuesta cultural? Todo público El que quisiera era clases abiertas A todo público A quienes no saben bailar A los que también saben bailar El espacio nuestro que tenemos todos los días miércoles A partir de las 23 horas hasta las 23 Acá la vieja usina Son rituales Totalmente Y hoy recibir a la Milonga Federal Para nosotros realmente es un orgullo Y obviamente Bienvenidos y bienvenidos todos Que vienen siempre a bailar tango Felicitaciones a todos Bueno, Milonga Federal Es la puesta aquí En el Centro Cultural La Cocina Rolito Todos invitados Allí en piso, adelante Qué lindo, qué lindo encuentro También para tanta gente Que es amante de esta danza Por supuesto Está muy bueno poder participar Gracias, excelente Estela Con el móvil Seguimos con más información 19.41 minutos Muy bien Nosotros estamos ahora con nuestra amiga Lore Lore Fernanda Preparada Porque siempre hay novedades Lore Bueno, hoy es el día de la grabadora Sí ¿No? De videocasset Exactamente Y me preguntaba Pablo ¿Por qué es el día? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué? Yo no les traje info de eso Pero estuve buscando Hoy 7 de junio Se conmemora el Día Internacional Porque fue lanzada por primera vez Sí En 1975 La primera grabadora Betamax Que la lanzó Sony Ah, mirá Ahí está En relación a con el lanzamiento Yo ahora les vengo a contar Cómo es que surgió Netflix Que tiene que ver con esto Claro Con la videocassetera Mirá vos Bueno Netflix surge Nace de la mente De la colaboración de dos personas De Mark Y de Reed Uno de ellos Reed Se inspira en la experiencia que tuvo Cuando fue a un videoclub Ajá Él alquila una película Apolo 13 Ajá Y se acuerdan que Mirá, qué película Antes nos daban un tiempo Tenías que tener la película Dos días Sí Dos, no sé cuántos días Y tenías que devolverla Sí, claro Bueno, este hombre, Reed Se olvidó Pasaron días, días, días Y días Y tuvo que pagar una multa Sí Que lo marcó para siempre Ajá En ese momento Era un montón 40 dólares Sí Tuvo que pagar Y bueno Por esta experiencia que tuvo Él replanteó Cómo puede ser que O sea, él quería armar un negocio Sí Donde la gente no tenga que pagar una multa Claro Entonces Claro En base a su experiencia Junto a las ideas de su socio Sí Entonces, bueno Ellos querían hacer un negocio Que no paguen multa Y pensaron en un primer momento En hacer un sitio web Ajá Donde la gente Donde se le manda a la gente A través del correo Sí Pero era muy costoso Claro Sí, sí Más complicado Entonces, bueno Rapidito les cuento Así es como nace Netflix Bien Mirá vos, che La historia de cómo surge Que no la conocía Yo no sabía No, la verdad que no Pero claro Por la multa Que lo marcó esa multa Pagar un abono Pero bueno Tenés todo lo que quieras El tiempo La película Yo sé que yo me he olvidado Se han olvidado La verdad que no se me ocurrió Sí, yo me he olvidado siempre Sí, me olvidaba Yo por ahí sí Me olvidaba Uno o dos días Y pedía perdón Pero vivía a la vuelta Los juegos que alquilaban Yo me olvidaba Adrede Alquilaba juegos También viste que podías alquilar juegos Yo me olvidaba Adrede Y después, bueno Que se agreguele mis viejos Pero multa no han pagado No, no, no Sí Había un recargo Había un recargo Sí, sí Tenía 24 horas Para devolver el cassette La película Suponete que te salía Dos pesos Alquilar la película La alquilaba el sábado La mirada del sábado Tiene que ver el domingo Antes de las ocho de la noche Exactamente La miraba dos, tres veces capaz Sí, sí, sí Y corriendo a devolver Terminator La miraba ¿Cómo era la otra? La de Rambo Mirabas vos Rambo ¿Te gustaban esas aventuras? Retroceder nunca a rendirse jamás Mirá Uy, qué pico Duro de matar Claro Toda esa que esa Le meto El señor de los anillos también ¿Cierto? El señor de los anillos en video En Blu-ray ya era ¿Qué más logres? ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿tienen perros, gatos Están cansados de tener pelitos en la ropa? Eh, viste No sabés cómo sacarlos O pelusas Bueno, les traigo un tip Para no tener nunca más pelusas Pelitos en la ropa Para tener la ropa impecable ¿Cómo sería? ¿Tenés ahora con ese piso? ¿Puedo un papel aluminio en tu lavado? Mirá Añadir tres bolitas de papel aluminio En cada lavado Y esto ayudará a que se elimine De la lavadora La electricidad estática Y evitará que se le pegue pelusas Pelos y luzca como nueva ¿Conocías este truco? No, no lo conocía El truco No lo conocía el truco ¿Tres bolitas de papel aluminio? ¿No lo hace daño en la ropa eso? No, no No, no No, no No, no Y bueno, las pelusas O los pelitos se acumulan ahí En la pelotita Sí Así que te deja la ropa impecable Bueno, habría que probar Bueno, probá Lori Si se atora Si se atora la ropa En cada lavado hay que hacer pelotitas nuevas No van a poner la misma Sí Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alceca huyenta los gorgojos también? ¿También? Ah, habría que probar Mirá vos, che Bueno, prueben chicas Bueno, prueben y avisen Bueno, qué valores Bueno, la humedad no se va No llueve, no llueve, no llueve Que saque la humedad, por favor Llegaron los memes Andan circulando por las redes videítos Y memes A ver, me encanta esto Señor, dame la sabiduría para darme cuenta Si esta prenda está fría o mojada Es verdad Es cierto Señor, dame la sabiduría para darme cuenta Si esta prenda está fría o mojada Uno se toma su tiempo para saber si está húmeda Si está fría, si está mojada Pero es que no terminás de saber No Aparte Tocarla Incluso la que sacás del placar El famoso tender, eh El famoso tender Qué lindo Sí, es cierto, es verdad Yo lo que hago es apoyarla en el cachete Ah, ¿también? Y ahí tenés cuenta Sí, porque estoy tres horas para ir Mirá vos Qué bueno Bueno, es el único ¿Ya está o hay más? Muy bien Tenemos memes también A ver, a ver los memes Algunos memes Típicos Otra vez la lluvia Ha arruinado mis planes ¿Ibas a salir? No, iba a lavar Iba a lavar Mira la carita Como diciendo La pucha, eh Triste el perrito El tender viendo Cómo le sigo colgando ropa Con lluvia y 100% de humedad En cara de tender Muy bien La tota, ¿no? La tota Sí, sí, Miguel Esel Otro hermoso día de humedad, ¿verdad? No ¿Les queda ropa seca aún? No Nico dice la producción No, no hay más ropa para ponerte Chinchudo como Nico El último pantalón que tengo Cuando te pasás la plancha Pero hay humedad No, muy bueno Por eso me hago el rodete Muy bueno este Qué lindo Sí, cómo se le complica Se lo trae Bueno, así hay un montón Sí, 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 es verdad Bueno, sigan, eh Mandando también Que nosotros los compartimos Al 155 Manden memes, chicos 48, 74, 74, 6 ¿Se puede mostrar? De la humedad Claro, que sean televisivos Aptos Ya viene en un ratito Pichi Yalina, eh Que ya está con nosotros Yani, ¿qué trajiste hoy, Yani? Un mojado Variadito Variadito Te doy con de todo Está como Nico Vamos a ver Merlín Cotillón Me abrió los ojos así Un dos de oro Merlín Cotillón Allá vamos, eh A buscar todo para tu fiesta Cumpleaños, casamiento, aniversario Despedida Decoración Se consigue todo con Merlín Merlín Cotillón En Avenida Ramírez de Paraná ¿Querés un WhatsApp? Si me gustaría preguntar Mandar a ver una foto O que me manden Si tienen tal producto Hacelo al 343-530-3548 O al 343-506-558 153-45 Estamos en Avenida Ramírez 1867 de Paraná Si esta prenda está fría O mojada Señor, dame la sabiduría Tengo el amigo rezando todavía Por la humedad acá en el fondo Para aviso por las dudas, eh Drake, Drake Allá vamos a buscar Toda la diversión Lo que es acontecimientos Con amigos Reuniones Salidas En Drake del Thompson Se puede lograr Miren las imágenes Qué lugar Un lugar temático, eh Que está bárbaro Muy lindo En el Thompson de Paraná Temático y tomático Sí, sí, tomático sobre todo Y comítico Y bailático Para que puedas tomar lo que quieras Bailar y disfrutar de su gastronomía Que es excelente Anda ¿Cuándo va a maíz? Comprubalo Tenemos que ir a brindar, eh Chicos Organícen Organícen que paga Paga Lore Paga Lore Paga Lore Que no ha pagado nada Tengo que pagar Así que Vamos Chicos Sí, dice mentira Chicos Vamos ahora a Loma Lindiar Vamos a Loma Lindiar Con Loma Linda Qué lugar que tenemos En qué lugares Es un solar de eventos Para que puedas hacer un casamiento Un cumpleaños Una recepción Un evento empresarial Una reunión importante Que tengas que hacer Bueno, hacerlo en Loma Linda Puede ser de día Puede ser de noche Elegí O puede ser todo el día Vos mandale, tranquilo Loma Linda Loma Linda Eventos Es el Instagram O el teléfono 343-419-8165 No dejes pasar el tiempo Mandás ya ahora tu mensaje El 155-05-4874 Porque ya vamos a repasar algunos Lore, si te parece Que están llegando ¿Cómo, Pablo? Claro, un mensaje Claro A ver, ¿qué nos han mandado? Gracias, que está la porca Regalamos la picada hoy, eh Vamos A ver Ahí nos mandan Se encontró monedero Con tarjetas y DNI De flores a arenas Arena, flores Ajá Flores, arena Rosa Rosa, nelly Muy bien Flores, arena Lo tenemos acá entonces Muy bien Buenas noches Tenemos dos tipos El más grande Es del bautismo de mi hija Ahí está De 1998 Y el más chiquito Nuestra boda De 2008 Seguimos guardando Tan lindos recuerdos Mariana El chiquito es el mini DB ¿Se acuerdan? Cuando enseñaron las cámaras Más chiquitas Exactamente Qué difícil era conseguir el cámaras Buenas noches Estos son todos mis videos Cada tanto los vuelvo a ver Soy Mario Qué buena Perdón, no cambia Este era el tradicional Que venía El virgen ¿Cómo te acordás, Rolo? Sí, no, porque tengo tantos en casa De programas anteriores ¿Qué dices del medio? Ajá Grandes 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 éxitos Sí, señor Muy bien Muy bien ¿Qué más? Ay, sí, me encanta Ay, Dibu Buenas noches Yo tengo foto Pero sí recuerdo que cuando era pequeña Mi papá alquilaba películas Y también para un día del niño Nos regalaron la peli del Dibu Patricia Hermoso ese Dibu Era una tipo novela Los estrenos Había novelas Eran difícil conseguir los estrenos O series Mirá este Saludos y muchas felicidades Para este día del periodista Abrazo grande a ustedes Y a todos los demás periodistas Del canal Mario Peter Mariano Mariano Peter Un abrazo a Mariano Crack de cracks Gracias Mariano, abrazos Buenas noches Recuerdo de los videos club Uno en calle Ramírez Caribe Caribe Juan Acá nomás El Caribe Exactamente Había uno en calle Chau Ahí El video club para nada El video club para nada Que fue el último que cerró Sí Cuando estaba en calle Carbó ¿Y te acordás el de Alameda? ¿Cómo se llamaba? Carbó y Alem y Carbó, ¿no? Había uno que era arriba Davi en ese momento Y también había una sucursal de video club para nada Tenés razón Tenés razón Exactamente Nos mandan ahí Un mensaje Perdido el perrito En zona avenida de las Américas Y Racedo A ver Noa se llama Un poquito más grande Responde al nombre de Noa Noa Ahí está En zona, ¿qué zona? Américas y Racedo Ajá Américas y Racedo 343-543-2244 Muy bien Perfecto Si alguien lo ve Noa Muchas gracias Muy bien Gracias a todos Ojalá que aparezca pronto ¿O qué más? Chicos Nicolás ¿Tú que tienes la facultad de averiguar Qué pasa con el home banking del Bersa? Que desde ayer está muy pero muy lento Aparte hay días que no funcionan Feliz día de los periodistas Muchas gracias Gracias Le vamos a decir algún periodista que averigüe Muy bien Ahora averiguamos Hoy no lo es Lore, permiso Nico, seguimos recibiendo su mensaje Porque hay que saludarlo a Tiago Que está en el móvil Tiago A quien también saludamos por supuesto En el día El periodista Tiaguito querido La sangre joven Que llega al periodismo Tiago Adelante ¿Cómo te va? Buenas noches Rolito Muy buenas noches Feliz día Para vos Para todo el equipo de trabajo Para todos los colegas Estamos en la sede del Paraná Robin Club En este momento El Paraná Robin Club Está homenajeando a Gustavo Sánchez Romero Un periodista destacada Y amplia trayectoria En el periodismo Que lamentablemente falleció Lamentablemente falleció El 22 de febrero de este año Cuando viajaba en su auto particular Hacia la provincia de Santa Fe Y en este momento está hablando Una de sus hijas Luisina Sánchez Romero Y también familiares Y allegados que se han acercado Los escuchamos Muy buenas noches La placa ¿No? Lo que significa este gran homenaje Sí, desde ya Este lugar Era un lugar Que mi papá Habitaba mucho Que disfrutaba Estar acá Así como disfrutaba De estar con sus amigos Empresarios Sus colegas Periodistas Y comunicadores Así que estamos Muy agradecidos Muy contentos De este homenaje De que sus proyectos Puedan seguir adelante Como es el libro Que él ya había empezado Como es Dos Florines Estamos muy contentos De que siga presente Digamos Entre nosotros Me contaron muchas anécdotas Muy coloridas Y que la gente lo recuerda De la mejor forma Sí, con un sentido del humor Que también era muy particular Con una espontaneidad Digamos Su profesionalidad Y su Impronta Periodística No le quitaba Su sentido del humor Su espontaneidad Su solidaridad Sí Sí, sí, sí Tal cual Lucina Muy buenas noches Bueno Todos los que estaban presentes Muy emocionados Y uno de sus amigos Destacaba también La pasión que él tenía Por el fútbol ¿No? ¿Cómo era también Esa charla Este diálogo que tenían Entre en familia Relacionado al fútbol? Por ahí mi hermano Va a ser el que Mejor pueda describir Pero sí Este Yo un poco lo relataba En el escrito pequeño Que hice Su otra pasión Fue el fútbol Él llegó A jugar en primera división Se dedicó mucho A eso También entendió Que la academia Y el estudio Iba a ser su Su futuro Digamos Pero bueno Hasta sus últimos días Siguió jugando al fútbol O sea que Toda su vida Digamos Cuando lo describían Todos hablaban De la calidad Como padre El gran padre Que fue Todos se encargaron De remarcar eso Me imagino Que se te infla El pecho ¿No? Sí Desde ya que sí Cuando todos dicen Que Se preocupaba Por nosotros Por su familia También Por su mamá También Por su hermana También Sí, sí Me conmueve mucho Y bueno Y me consta Porque era así Digamos Porque siempre Estuvo muy presente Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias Feliz día Muchísimas gracias La vecina Sánchez Romero Dialogamos con la hija De Gustavo Sánchez Romero Lógicamente Había mucha presencia De familiares De Gustavo Sánchez Romero En pantalla Descubrieron una placa Se presentó una placa En homenaje Lógicamente En este día tan especial Del periodista Gustavo Sánchez Romero Este rol Siempre De nuestra memoria Lógicamente Con la firma Del club Y en Gracias Gustavo Muchas Perdón Tiaguito Gracias Lo de Gustavo Es merecidísimo Este homenaje Es merecidísimo Un gran periodista Como siempre Lo hemos destacado Pero sobre todo Gran persona Y en el club Pablo Sobre todo Muy querido Donde desinteresadamente Aportó Todo su talento Así que Merecidísimo Fue el autor Del libro De los 100 años Del Paraná Robert Club Por eso este homenaje Hizo un gran trabajo Gustavo En ese libro Y también Como bien decían ahí Sus familiares Muy vinculados Con el deporte También así que Merecido reconocimiento Como siempre Gustavo Sánchez Romero En nuestros corazones Y en este día Tan particular Obvio que se lo Se lo recuerdo Abrazo a la familia Como siempre Chicos Vamos a ir a la pausa Pero antes Agradeciendo Tienda El Mago Su tienda de siempre Peatronosa Martín 1177 Por la camisulis Que traje hoy Muy pero muy buena Bucala Muy linda Muy cómoda también Divianita ¿Cómo? Sobria Sobria Ah, sobra Te entendí Sobria Sobra capaz también Un poquito Pero es de Tienda El Mago Tu tienda de siempre El pantalón Un jean Marca Cartujano Que se consigue ahí Elastizado también Regalos para papá Todos variados Variaditos Y recuerden que En Tienda El Mago Tienen el envío A domicilio Al teléfono 431-0540 Ahí tienen los teléfonos En pantalla Señor director Si lo quiere poner De plano, de lleno Como para que la gente Lo pueda ver Ahí está El 423-3805 O el whatsapp 3-435-26-8109 Con horarios especiales Que van a tener Este sábado Y el sábado que viene Abriendo Extendiendo un poquito Más sus horarios Para justamente Recibir a toda la familia Que quiere buscar El regalo para papá El calzado es de Better Mirá las Caterpillers Que traje hoy Unas Caterpillers Espectacular Muy buenas Originales Y sobre todo Tiene plantillas Con tipo anatómicas Muy buenas Muy cómodas Así que Búscalo en Better Un buen regalo Un buen regalo Para papá Se adapta a tu pie Exactamente Bueno Mechita Me hace un favor Hay unas flores ahí Antes de ir a la pausa Porque hay un regalo Un presente De los amigos De Floralía Por favor Pablito De Floralía Las dos Una es para Lore Por el día El periodista De parte de Gustavito Y la gente de Floralía Y la otra mecha Mercedes Es para Caro Dumé Para Caro Dumé Así que También Ahí está La naranja para Caro Y este Vamos a mostrarlo ¿Cómo? Muchas gracias Gustavito Si nos avisaron ahora Bueno ahí está Gracias Gustavito De Floralía Esta es para vos Caro Dumé Que es donde te la hago llegar Muchas gracias Y ahí está Mirá que linda Gracias Floralía Muchas gracias Gustavito Un abrazo Y Muchas gracias No soy curiosa Pero me estoy incursionando Ahí está Claro Mirá vos que bueno En los primeros pasos En el periodismo también De Lore Recibe también su regalito Chicos pausa Al corte Cuando volvamos Está Janina De Pichi Con todas las novedades Su mensaje Música en vivo Aquí Quédese Móviles Ya seguimos Ya volvemos En los primeros pasos Tengo lo que yo más quiero A mi lado Soy tu fiel compañera Me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo Porque siempre estaré Ahora podés seguir las noticias Y toda la programación de El 11 Desde tu celular Descargando la aplicación en tu teléfono o tablet Busca en la Play Store de tu móvil El 11 Instalive Disfruta toda la programación en vivo En alta definición Como si lo vieras en tu TV Pero en cualquier parte Además Acceso directo A las últimas noticias De El11.com También podrás compartir Estas con tus contactos Y redes sociales preferidas No te pierdas De ver El 11 Estés donde estés Siempre Para informarse Los entrerrianos Eligen Uno Uno Innovación a diario Asociate al CAE Con una promoción Muy conveniente Si sos socio Y traes un amigo Ambos obtienen Treinta por ciento De descuento mensual Y si te adherís Al débito automático Suman un quince por ciento Más de ahorro Vení al CAE El club que querés Farmacia Moderna Farmacia Moderna En la esquina de siempre Peatonal Y Alem Trar todas las líneas De dermocosmética En el único dermacenter De la ciudad Hace tu pedido Y lo llevamos a tu casa Farmacia Moderna Un lugar donde hay de todo Magalí, Paraná Es bazar, librería, juguetería En 25 de mayo 178 Recibimos todos los medios de pago Tarjetas de crédito bancarizadas Tres cuotas sin interés Del 5 al 18 de junio Vuelve el Black Friday A Familia Vercomat Aprovechá hasta 60% De descuento En productos seleccionados Además llévate todo en cuotas Con el préstamo de la casa Y llévate todo Lo que siempre soñaste ¡Suscríbete al canal! Buenos Aires Siempre te espera Viviendas de enoja Tu casa inteligente En Entre Ríos promovemos sistemas productivos sustentables Por eso implementamos el programa provincial PASE Con beneficios en compra de insumos Bonificaciones en ventas Tazas de interés preferenciales Y aportes monetarios directos Si sos productor agropecuario o ganadero Hortícola o frutícola Podés inscribirte Para mayor información Ingresá En www.entrerios.gov.ar Barra PASE Con el sector productivo Hacemos futuro Gobierno de Entre Ríos Frío litoral Venta de repuestos de lavarropas Heladeras Microondas Aire acondicionado Para el automotor Encontranos en Ayacucho 606 Esquina Martín Zapata Paraná Ni podía caminar Del dolor de columna Que tenía Me empezó a doler Menos, 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 menos Hasta que El tratamiento lo veo muy bien Simplemente ayuda A que vos salgas mejor de acá La mejor política social Es generar trabajo Como las y los emprendedores Que acompañamos en sus proyectos Generando nuevas oportunidades Con las personas Que se suman A las industrias Centrarianas O con cada uno De los trabajadores Que hacen las obras Que mejoran tu calidad de vida Con las y los centrarianos Todos los días Impulsamos el desarrollo De nuestras ciudades Somos una provincia De trabajo Gobierno de Entre Ríos Comprar en Previsora Del Paraná Es fácil Rápido y seguro Ingresá Tienda.previsoradelparanap.com Desde tu PC Tablet o celular Y llévate eso Que tanto deseas Además Puedes abonar Con todos los medios De pagos Tus compras Las puedes retirar Desde nuestras sucursales O te llevamos a tu casa Tienda.previsoradelparanap.com Consultorio privado De odontología Doctor Roberto Vilanova Tratamientos actualizados Solicitar turnos Al teléfono 432 7273 España 176 Paraná está cambiando Diversificando el perfil productivo Desarrollando la industria Y la cultura Transformando la ciudad A través de la obra pública Cuidando la sostenibilidad ambiental Priorizando la inclusión Y el diálogo Modernizando la prestación De servicios municipales Construimos juntos La ciudad capital Municipalidad de Paraná Otra vez Me agarras la mano Antes de caer Otra vez Otra vez De noche Puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez De noche Puedo sentir tu piel Una y otra vez Una y otra vez Dicen Acá me agarran justo Estaba buscando El precio de la camiseta de Messi La del Inter de Miami Y la del Inter de Lautaro Hay que comprar Ya urgente Urgente ¿De qué hablar? La del Inter de Lautaro Porque juega la final de la Champions Y después la de Messi La rosadita Está hablando de otra cosa Chicos La cantidad de mensajes Están llegando para todos Feliz día Muchas gracias A toda la gente De verdad Y también muchos participando Por la picada Que ya vamos ahora A anunciar Será grande la crisis Ni un pan casero Ahora vamos A saludarla a ella Ahí está Janina de Pichi Hola Janina Buenas buenas ¿Cómo va eso? ¿Qué hacen? Bien Feliz día chicos A todos A toda la gente del canal Gracias por lo alfajor A ellos que son caros Pero los mejores A ellos Bueno Janina ¿Qué cantidad de cosas? Un montón de cosas Didáctico Todo onda didáctico Y más tirando al lado De las pizarras Y de la construcción Pero cosas viste Que no tan clásicas Como por ejemplo Viste el blocky Todas esas cositas Regimos un poquito más Como de Un poquito más de onda Mirá Ahora vamos a ver Ahí está Ahí está Buenísimo Mirá Si querés Le podemos pasar a los chicos Porque jueguen Porque si no se aburren Ahí a ver Mirá Uno para cada uno Y que hagan un dibujito lindo A ver A ver ¿Qué pueden dibujar? A ver ¿Qué es esto? A ver Ya han practicado con eso Pero ahí borrá a Pablo Y hace algo Algo copado Bueno tenemos Todo eso que tienen los chicos Que son pizarras no tradicionales Después tenemos algo así Que tenés de este lado Para dibujar Y del otro lado Imantado Mirá Para armar palabras Y te trae todos los detalles Para que vos vayas armando Viste En vez de usar la heladera Tenés la pizarrita Muy buena Después la que tenés ahí Que es la de Juliana Que viene doble Viene de un lado Pizarra blanca Y del otro lado Viene pizarra de tiza La tradicional ¿Sí? Y abajo para poner Todas las cositas Está muy buena Muy buena Después tenemos Los tradicionales libros Que estos se buscan muchísimo Que son los que vos Escribís con el marcador Y lo borrás Y lo podés volver a usar Entonces practicás Practicás Por ahí no les sale A los chicos Lo que les pide acá La letra La cursiva Este es de números Grafismos Que es para empezar a dibujar Y formas Para los más chiquitos Ay que bueno Esto está buenísimo Y también Sí, re barato La parte de libros Está buenísima Y miren por acá Esta es pizarra también Que es la que la borrás Y volvés a escribir Y también acá abajo Para guiarte Para aprender a dibujar ¿Esto está ahí en el segundo piso? Segundo piso Lleno de libros Y de también juguetes didácticos Set de arte De todo Perfecto Mirá por acá tenemos Otra súper pizarra Como la que pasé allá Mirá lo que es esta pizarra gigante Ahí dibujaron una mariposa Guachi guau Y fíjate Que el color que tiene acá Porque no es como las negras Que venían antes Sino que escribe a color Qué lindo Toda la onda Y mirá Como lo que te decía Que no tan clásicos De construcción El pipe connection Que son palitos Flexibles Podés hacer hasta una casita Una carpa Un avión Un cohete Para que los chicos Se metan adentro Porque son palitos flexibles Entonces armás cosas No se rompe No se corta Gigantes Nada, nada Buenísima calidad Por acá clásico Laberinto de bolitas Para jugar algo Que no sea solo ladrillito Armar el laberinto de bolitas Qué buenos regalos Esto Recopado Y además te trae Bueno, para armar todo Las bolitas Y después tenés Los clásicos Y traen por ejemplo Escalera zig zag Vuelta al mundo Un montón de cositas Que le podés agregar Para que no sea Así tan sencillito Muy bueno Muy lindo Y me queda por acá Este, mirá Que estos son como Así como poleitas Le digo yo Pero es Los vas calzando Y vas girando Armás algo Entonces gira todo Por ejemplo Esa es la palabra Armás así Y por ejemplo Armás acá arriba Un arbolito Le colgás un muñeco Y vas girando Y los chicos se recopan Muy bueno Y me queda por acá Mostrarte los magnéticos Que la rompen Vuelan esto, eh Vuelan Bueno, la rompen Vuelan, vuelan Literal Literal que vuelan Ves y armás Bueno, de todo Se conectan súper fácil Mirá, unos con otros Sí Armás lo que quieras Mirá que bueno que está Guau Más que está Armás un montón de cosas Y bueno, vienen con De autitos Con rueditas Para hacer casas De todo Y bueno, y las pizarras Que tienen los chicos Que son con imanes Mirá que están Vamos a ver Pero no, mirá Son unos genios No, Nico No, Nico Nico, no, no, no Nico, no, no Nico, no, no Siempre se destaca Mirá la creación Por favor A ver, a ver A ver, a ver Ahí va el plano Increíble ¿Qué hizo? Un corazón Mirá, mirá lo que hizo No, no, no Muy bueno Mirá, muy copado Es una cara Es con imanes Es una cara Ah, carita Una cara No seas envidioso, Pablo A ver, 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 un corazoncito A ver, 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 a ver Y si te confundís, lo borraste Un corazón Muy lindo Muy bueno Y a ver, Pablo Y Pablo A ver, Pablo Ojo que le tengo No, mirá que genio Me encantó Me encantó Me encantó Ana Vázquez Y con esa pelota Las pelotas Ahora que están las finales de la NBA Está en el pool Qué buen árbol ¿Cómo está actualizada? ¿Quién está en la final, Pablo, ahora? Y está Miami jugando contra Denver Vamos con Miami Yo voy con Miami, con Inter, con Messi Y ya está Bárbaro ¿Estamos con Miami? Sí, obvio, con Miami Es verdad, con Messi Chicos, Janina de Piche los espera Con todo su equipo, obviamente, ahí En San Martín 638 Entre la Prida y Cervantes Con sus dos pisos Exactamente Vayan a visitarnos Porque está buenísimo El aplauso para Janina Entonces, gracias Más allá de la mañana mismo No vas a aprovechar los presos Hay descuentos Si van de partenarios Un descuentito de siempre Sí, descuentos Chau, Kenia De todo El saldo paga ruedas Ahí está, bueno Nosotros seguimos Vengan, por favor, para este lado Porque en un ratito se arma la peña Aquí en vivo En Peña Folclórica Aquí en Buenas Noches Primero vamos a Boxes Boxes Lubricentro A buscar el servicio La atención para tu vehículo En Boxes Urquiza 1524 Antes de llegar a Santiago del Estelo Los lubricantes de primera Segunda marca Y si utilizás los lubricantes Y los fluidos Que tiene la gente de Boxes La mano de obra Es sin cargo La mano de obra es gratis Urquiza 1524 Boxes La saludamos nuevamente Estela Con más información Adelante Estela Te escuchamos Te vemos Tenés una invitación Parece Bueno, abriendo los corazones Una vez más Noticia del ámbito De la caridad De la solidaridad Rolito Del compromiso social Vamos a recordar Un caso impune En la provincia Como fue La muerte De Verónica Lescano Esta señora Que en el 2021 Falleció quemada Y que en el ni una menos Justamente se pedía Ni una menos La solicitud de justicia Fue imperiosa por ella Bueno Verónica resulta ser Rolito Y toda la querida audiencia Que dejó en vida Siete hijos Pero se está preparando Un bingo solidario Para ayudar A los gastos económicos Que reparan Dos de las niñas De Verónica Que han quedado Con otros familiares Es así Para qué día Lorena Had Encantadísima Acercándose un poquito Más a la cámara ¿Qué tal? Sí, buenas noches El bingo va a ser El sábado a la tarde Este sábado a la tarde A partir de las 3 de la tarde En el barrio San Agustín En calle Segundo Sombra 2.225 En el salón De la seccional 12 Muy bien Qué lindo Qué lindo El corazón dispuesto Para que toda la vecindad Pueda ayudar Ayudar ¿A quiénes De los siete hijitos? Y ahora A Luna Lescano Y a Milagros Pérez Que son las dos nenas Que más se quemaron En el incendio Quedaron con un montón De secuelas Porque en aquella oportunidad Se incendia la casa Donde está Verónica Lescano Y cuatro de los hijos Sí, eran cuatro De los chiquitos Y las dos más grandes Fueron las que más se quemaron Muy bien Muchas gracias Lorena Had Señora Soledad ¿Cómo le va? Buenas noches Bueno ¿Usted está a cargo De estas niñas? Sí, yo estoy a cargo De Lescano Luna Y Pérez Milagros ¿Les gusta muchísimo La actividad escolar? Sí Así nos decías Está detrás de cámara Una de ellas Están entusiasmadas En la escuela Ajá ¿Cómo es el día a día? ¿Viven con ustedes? ¿Se adaptaron a la familia? Señora Soledad Sí, sí Se adaptaron bien Y van saliendo adelante Gracias a Dios ¿No? Sí Muy bien Bueno, el bingo sería Para ayudar un poquito Porque el plato de comida Sale mucha plata Sí Bueno, entonces La solicitud Vamos a reiterar Si nos permitís Rolito Una vez más Esta familia Pérez Que está sacando adelante Estas dos niñas Cuatro fueron quemadas Pero dos de ellas Están a cargo De esta familia Pérez Y se va a realizar Entonces Por favor Señora, señor televidente Ayudemos Ayudemos a ayudar A esta familia Que tiene la responsabilidad De sacar En vida De sacar adelante A dos de las hijas De Verónica Lescano Vamos a reiterar El día y la hora Y el lugar Sería el sábado A las tres de la tarde En calle Segundo Sombra 2.225 Barrio San Agustín Que sería el salón De la seccional 12 Muy bien Será justicia Un caso de impunidad Ni una menos Verónica Lescano Que falleció Y todavía Todavía No se ha hecho justicia Rolo Porta atención Muchísimas gracias Por favor Le agradecido Somos todos nosotros aquí Con esta información Y con esta invitación También a este bingo Solidario Y como decís vos Seguramente mucha gente Va a ir Se va a sumar Y va a colaborar Que lo necesitan Las niñas Seguimos chicos Avanzamos Hora 20 16 minutos Ya se viene la música Como les digo En un ratito Pero mientras tanto A Suavidad Plus A buscar el mejor descanso Con los colchones Con los cortes De goma espuma Medida Almohadas Almohadones Todo en las dos direcciones De Suavidad Plus Vamos Suavidad Plus Fábrica de goma espuma Colchones Somiers Y almohadas En todas las medidas Y densidades También medidas especiales Venta de blocs de goma espuma O cortes a medida Únicos en la zona Con el mejor precio de plaza Venta mayorista Y minorista Envíos a todo el país Suavidad Plus Rock Science 4825 Parque Industrial Gualeguaychú 473 Paraná Suavidad Plus Fábrica de goma espuma Colchones Somiers Vamos ahora A sacarle jugo Al aguinaldo Amigos ¿Saben cómo? ¿Dónde? En Sirirí Aventura Porque si viene el Día del Padre Probablemente Tengas tu aguinaldo también Para poder Ayudar en las compras Del regalo Así que aprovecha 25 de mayo 804 Lo que sea Está en Sirirí Aventura Teléfono 343 454 9024 Redes sociales Instagram Face Sirirí Aventura Y lo mejor de lo mejor Para vos En este lugar Mes de papá Todo para su aventura En Sirirí Profesorado de educación física Guardavidas en 9 meses Lo que necesite Lo tenemos en ISCAE Instituto del Club Atlético de Estudiantes ISCAE Está en calle NUC 770 Esquina Panamá Podés ir y averiguar Podés llamar por teléfono Y también por redes sociales Que te responden enseguida En el Face Is del CAE En el Instagram Institutos CAE Como lo ves ahí en imagen Comunicate con los amigos Del ISCAE Que tienen todas las instalaciones Del club a disposición Del cuerpo docente Mirá lo bueno que está el club Qué bárbaro Bueno Aprende Formate Y hacete un profesional Con ISCAE Continuamos amigos Pero si tiene Nicolás Info sobre el IOSPER Exactamente Porque desde el 1 de junio Ya se empezaron a hacer Los estudios Audiológicos En el IOSPER En la sede De Casio Andrés Paso Lo que está pidiendo Ahora la obra social Es que aquellos Ópticos Que quieran hacerlo Porque para el Para el afiliado Es 100% gratis 100% gratis Lo que está El IOSPER El IOSPER Es hacer convenios Con Para que Los afiliados Vayan a hacerse El estudio Ahí al IOSPER Y de ahí se van con la orden Para hacerse los anteojos Exactamente Entonces Eso se está solicitando Lo que hace la obra social Ahora Es Los estudios de audiometría Y luego Audiometría Esto es sin cargo En la casa central Ahí donde estamos viendo En calle Andrés Pasos Es por turno ¿Sí? Se tiene Tienen que ir con el pedido Del médico Del especialista Que le dé La audiometría O la logoaudiometría Se lo hacen ahí Sin costo Eso lo hace un otorrino Un otorrino lo puede hacer Un otorrino Al pedido O un fonoaudiólogo Al pedido El pedido Y el fonoaudiólogo Bueno lo hacen ahí El estudio lo hacen ahí Correcto Los turnos se programan De lunes a viernes De 10.30 a 15.30 Y los turnos Se pueden pedir Vía telefónica Anotá este teléfono A ver 0343 La característica de Paraná Ajá 484 09 38 Repito Roló Por favor 484 0938 De lunes a viernes De lunes a viernes De 7 a 14 Sacás el turno Sí, ahí va Y los turnos Se van a otorgar De 10.30 a 15.30 Te van a dar esos turnos Para que vos te vayas a hacer La audiometría Y la logoaudiometría Eso tiene que ver entonces Con este estudio Que la obra social Empezó a practicar En el mes de junio Bien También está El convenio Con los oftalmólogos Sí Para hacerte los anteojos Y que puedan hacerse Los anteojos Con la óptica Por eso piden Como otra cosa más Aparte de esto que estaba diciendo Para no mezclarlo tanto Que las ópticas pueden Asociarse con la obra social Para que les paguen El 100% de los anteojos Y en este caso Los obvios Bien Impecable Nico Impecable Con toda la info El detalle para los afiliados En este caso al Diosper Vamos a Doctor Tecno Doctor Tecno Buscar soluciones tecnológicas Para papá Claro que sí Y el regalo para papi Como dice Hay relojes inteligentes Los smartwatches Están bárbaros Los teléfonos Yo quiero un teléfono nuevo También uno nuevo Tenés usado En todo caso Yo quiero un precio Un poquito más accesible También se consigue Andá vos también Y encontraste con toda la tecnología En Doctor Tecno En sus tres direcciones Gualeguaychú Casi Pascual Palma Cervantes 38 Antes de la Petonal O también en Alma Fuerte 710 Doctor Tecno El regalo para papá Yes Muy bien amigos Atención porque se viene Se viene dentro Muy poquito La peña abierta Compartir en folclore Va a ser este sábado Aquí en la Ciudad de Paraná Y bueno Obviamente vamos a hacer Una muestra gratis Para la gente que está en casa Porque están con nosotros Emanuel Velásquez Y su conjunto Lo escuchamos Fuerte el aplauso ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! Ahora vamos a charlar con la gente que está en la organización de este evento para que nos den más detalles, cómo conseguir entradas, dónde ir, a qué hora y demás. Así que en un ratito. Pero primero vamos a Mundo Muebles, Mueblería, Colchonería, Tecnología. Mundo Muebles está en la ciudad de Paraná en su único, única dirección, Churrarín 1160. Churrarín 1160 es la única dirección de Mundo Muebles donde está el regalo para papá. Todo, todo para papá. Pensá muy bien, pensá muy bien. Mi malo a papá. ¡Qué grande! Un buen sillón para que mire el partido. Un buen colchón para que duerma la siesta. Una bici, una bici. Una bici puede ser. Gracias a los amigos de Mundo Muebles. Un buen regalo, como dice Nico, está en Mundo Muebles. Bueno, chicos. Ezequiel, ¿no? Correcto. Ezequiel, un aplauso para Ezequiel. Parte de la organización de lo que se viene. Buenas noches. Junto a Emanuel Velázquez y su conjunto. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido, gracias. Bien. Muchas gracias y muchas gracias por permitirnos este tiempo para la difusión del evento. Por favor. La idea es invitarlos para este sábado a las 21 horas en la Asociación Tradicionalista Interriana de la Bajada, al M587. Ahí vamos a estar con los chicos que están acá. Tierra Nativa también está invitado para tocar. Mira qué lindo. Ajá. Tenemos un dúo que pertenece a lo que es la asociación y son amigos y nos pidieron participar. Y van a estar también tocando lo que es folclore y un grupo. ¿Dónde quedas aquí? Alem 587. Ajá. Bien, perfecto. En la asociación Tradicionalista de la Bajada. Ahí tenemos la info. ¿Quién más dijiste? ¿Qué va a estar? Tierra Nativa. Tierra Nativa. Tierra Nativa. Manuel Velázquez. Carlos y Guillermo. Ajá. El conjunto que escucharon ustedes. Anguilú también. Anguilú también. Anguilú que es un conjunto de danzas. Ellos van a estar, digamos, presentando lo que es la danza esa noche. Mirá qué lindo. Después de que actúen todos estos grupos, tenemos peña abierta. Así que el que quiera sumarse con la guitarra, lo esperamos. Con la gran conducción de Ivana Centurión. De cara, pero buena. Sí, sí. Pudimos sumar ahí lo necesario para tenerla. El esfuerzo, el esfuerzo. El esfuerzo. Importante. Salud para Ivana. Bueno. ¿Podemos ir con Pablo Rocha y su conjunto también o no? Sí, señor. Pablo Rocha y su conjunto. Vamos a tocar algo, eh. El timbre, por lo menos, vamos a tocar. Chicos, perdón. Lo de la entrada, ¿lo podemos repetir? Sí, en Puerta se puede obtener la entrada. Si no, vamos a pasar en el Facebook de la asociación un número para que se puedan contactar. También en Calle Artigas, en los que es Oreven. Están las entradas, lo pueden buscar. Bien. Están ahí las entradas disponibles. Va a haber servicio. La pregunta obligada. ¿Servicio Cantina? Por supuesto. Esmerado. Esmerado. Ahora sí. Voy a contar. Tinto. Tinto blanco. ¿Coco, no? ¿Coco? ¿Coco o no? ¿Coco, tu papá? Sí. El papá de Manuel. Vamos a hacer una cosa. Así nos organizamos. Gracias, hermano, por venir. Gracias por estas joyas artísticas. En un ratito se quedan ya para ir a la pausa con más música, ¿sí? Sí, sí. Así que ya están ahí acomodados. Mientras tanto, nosotros avanzamos y nos vamos a Mutual Eco a buscar tu ayuda económica. La que necesitas, la que te hace falta. Hasta 400 mil pesos pueden ser tuyos. ¿Para qué? Para hacerle frente al frío que viene. Preparate para el frío. Comprando y pagando todo con un préstamo de Mutual Eco. Llevate hasta 500 mil pesos. Pagás la primera cuota en julio. A sola firma y con mínimos requisitos. Empleados públicos y privados. Monotributistas. Pymes, jubilados y pensionados. Te esperamos en... Babio 95, planta baja. Contactanos al 343-698-5029. 343-451-4166. Seguinos en nuestras redes como arroba Eco Mutual. Eco, ayudas que se multiplican. Fragancias de todo tipo, con todos los precios y variedad de aromas también, como decimos en Casa de Perfumes Amelie. Avenida de las Américas. El regalo para papá está en Amelie. Amelie Perfumería. Fragancias nacionales e importadas. Tus productos Natura en stock con entrega inmediata. Lucy Anderson. Línea completa. Productos hipoalergénicos y veganos. Entra a nuestra tienda online. www.amelieperfumeria.com.ar Y ve nuestras novedades. Amelie Perfumería. Avenida de las Américas 2592. Como habíamos dicho, nos vamos a hacer la pausa, pero si los tenemos los aprovechamos. Alfredo, es más, gracias por venir. Felicitaciones por su arte y por su música. Por favor, por favor. No, gracias. Gracias a ustedes. ¿Con qué? Ahora que tenemos un chamecito, vamos a... Dale, ahí está. Emanuel Velázquez. Perdón, ¿cómo? Un homenaje a Monchito Merlo. Ahí va, claro que sí. El aplauso, entonces. Emanuel Velázquez, su conjunto. A la pausa. Gracias. Vamos, chicos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y muchos destinos más. Para más información ingresá a www.zenit.com.ar Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello. Es hora de cambiar tu colchón. Ahora en Colchonería Ramírez tenés la más amplia gama de colchones. Somos distribuidores de colchones Canon, Deseo, Gani. También encontrás sábanas arcoiris, Canon y variedad de almohadas. Colchonería Ramírez. En Avenida Ramírez, Casino Goya. Regalá, regalate, relájate. Detalles. Con Plotin siempre, con Plotin. Tu casa puede hacerte feliz. Plotin. El Centro de la Visión cuenta con la tecnología de última generación para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oculares. Es atendido por los doctores Diego Decio, Gabriela Esperanza y el doctor Diego Ramírez. Visítenos. Malvinas 91. Primer piso. Teléfono. 4-23-2405. Centro de la Visión. En A Todo Color somos líderes en impermeabilizantes. Encontra en nuestras sucursales las mejores marcas y precios para solucionar todos tus problemas de filtraciones. A Todo Color. Pintamos con vos. Consultorio privado de odontología. Doctor Roberto Vilanova. Tratamientos actualizados. Solicitar turnos al teléfono. 4-32-7273. España, 176. Si vas a pintar, pinturas para el hogar, obra e industria. Membranas líquidas y asfálticas. Látex lavables e impermeables. Tenemos todo lo que necesitas. Avenida Ramírez, esquina Sarabí, frente a la terminal de Omnibus. Buenos Aires, siempre te espera. Instituto Riolo del Doctor Guillermo Riolo. Garganta, nariz y oído. Audiología. Audífonos de última generación. Importados. Financiación propia y planes especiales para IOSPER y PAMI. Concordia 211 Paraná. Red Confiar. Empresa de servicios financieros. Abrí cuenta con tu recibo de sueldo y podés acceder a créditos en efectivo o compra de productos de todos los rubros, con los mejores precios y las tasas más bajas del mercado. En Entre Ríos cuidamos el agua. Ante la bajante de los ríos declaramos la emergencia ambiental en la provincia. Invertimos en obras de saneamiento y agua potable para cuidar nuestros ecosistemas acuáticos y mejorar la calidad de vida de las y los centrarianos. Y promovemos con políticas públicas el uso racional de este recurso en nuestros sistemas productivos. Con vos cuidamos el agua. Con vos hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de IOSPER desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil IOSPER. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de IOSPER.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver el once, estés donde estés, siempre. La Pedrera Santa Fe, ahora en Paraná. Con el mejor precio. Revestimientos, lajas, adoquines, piedras ornamentales para jardines. Horario corrido de nueve a quince horas. Envíos sin cargo. La Pedrera. Acceso Norte y Londero. Paraná. 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 Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está metiendo en poder tenerte y duele Y no te miento, duele Los Ángeles, Azulé Y Niki Nicol Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy Pero no sin antes anunciar Recuerden que hoy regalábamos la picada, chicos La picada de la porca Vamos a ver para quién se va Porque llegaron de todos lados mensajes Muchas gracias de corazón Pero acá está el... Me amagaste, me amagaste, director Me amagaste en el día de hoy Ya se vienen las noticias, ya está Sebastián, ya está Eliana Tranquilo, tienen toda la información Pero el ganador de la picada Hoy pedíamos imágenes de cassette, video cassette El HS, el VHS Ese video son de mi hija cuando cumplió un año Y ahora tiene... 15 años Cumplió 15 15 años, perdón Y ahora tiene 33 Y Sandra Gauna de La Ramenda Y también mis tres números Así que, Sandrita Fuerte el aplauso para vos Ganadora de la picada de la producción Se comunica con vos antes que se la coma Señores, estamos ya preparados, ya listos ¿Puedo mandar un saludo? Sí, ¿a quién, Lore? Ah, ya te digo Se le olvidó el saludo Me presionó al aire Me dijo, no te olvides que quiero mandar saludos Ahora llega el momento del saludo Y se olvidó, señores Lorena Couto Fernández Pero bueno, se va a ir acordando de apoyo Mañana, mañana Búscalo, búscalo ¿Búscalo, búscalo? ¿Búscalo? ¿Búscalo? Búscalo, búscalo Que ya vamos a la noticia María del Rosario Cuello Ajá, bien Amiga no, por lo visto No, es la abuela de una amiga Ahí está Que nos mira siempre Muy bien, un abrazo A María del Rosario Chicos, está Eliana, está Sebastián Y allá vamos, ¿eh? Mañana nos volvemos a reencontrar Chicos, Eli, Seba Feliz día del periodista para ustedes ¿Cómo andan, chicos? Los mejores Hola, gracias ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Los uno Feliz día Bien, chicos, bien, bien Acá estamos Gracias ¿Los trataron bien hoy? Una maravilla Es así Es así, hay que disfrutar Con las nubes hoy, ¿eh? Para que se pueda Chicos, lo mejor Para ustedes fue un programa No, te interesó mucho No, no te escuché No te escuché, perdón Perdón, no te escuché ¿Cómo dijo? Fue el azúcar Sí, ah, que se ayudaba Con el tema de los festejos Claro, mucho gusto Sí, olvidaste Azúcar, diabetes Colesterol, triglicércita Ni un caramelo Así que bueno Bueno, seguimos ¿Buenas noticias? ¿O hay de todo? Está variadito De todo tenemos Como siempre Muy bien, bueno Lo mejor, chicos Gracias Nosotros hasta las 22 Vamos a estar acompañándolos Haciendo noticias Estos son los principales títulos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.